Música Llorando a perdida, a llegar el día de esposa ruta vez Música Vendrás a tu hombre, piel morena, desde que la gola, una llena Verde a cambio tierra, el ritmo primero, que de siempre sale Y si tu hijola, para no estar sola, tú por ella querer Música Llorando a perdida, a llegar el día de esposa ruta vez Música Llorando a perdida, a llegar el día de esposa ruta vez Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!